Bueno, un saludo Corillo, aquí Hierro. Quiero empezar este podcast haciéndote una pregunta y es ¿No te ha pasado que estás con buen ánimo y de repente viene alguien con malas vibras y te daña el momento? ¿Te ha pasado? A mí sí, déjalo saber. Saludo Corillo y bienvenido a otro episodio de Musiqueando con Hierro. Hoy saben que me pueden escuchar en el formato podcast bajo Musiqueando con Hierro y también pueden entrar a mi página de YouTube que es Jerry on El Bass TV. Dentro de Jerry on El Bass TV hay un playlist que se llama Musiqueando con Hierro y ahí pueden ver todo lo que subo o lo que hago con la música y todo este embeleco que hago aquí en casa. Nada, hoy traigo otro tema, otro tema random ahí o una reflexión y tengo una reflexión sobre las personas que según ellos nada es bueno o todo es malo. Yo les llamo los Nubes Negras y lamentablemente he participado de ese Corillo varias veces. Lo malo de las Nubes Negras es que si no estás mentalmente preparado o estable en el momento en que se te acercan o vienen a tirar su veneno se te puede pegar las vibras que ellos traen. Y llega un momento en que te hace sentir o pensar lo mismo que ellos están sintiendo en ese momento. Yo soy de los que piensan que ser bien positivo o bien positivo o bien positivo es malo y ser bien negativo o bien negativo es malo también. Tiene que haber un happy medium. Y en toda actividad que yo voy a hacer algún trabajo trato de mantener siempre trato hay veces que no se puede pero trato de mantener el temple y trato de ser lo más empático en cualquier situación que esté pasando en el momento. Cuando hablo de empático puede ser ayudar al bamboy puede ser que si no escucho la mezcla por los in-ears puede fluir dentro del revolu que tenga en mis oídos que no escuche mi instrumento. Hay muchos factores que yo trato de ser empático en cómo yo me expreso hacia los demás aunque yo por dentro esté sufriendo bien molesto. Así que trato de ser lo más empático siempre y en cada show yo sé que hay un margen hay una posibilidad de que todo salga bien diferente a lo que se tiene planeado. Así que por eso yo trato siempre de ser bastante empático no que sea bobo o sea pendango pero empático. Yo creo que la empatía todavía son palabras fuertes empatía y tolerante mucho ¿verdad? Pero volviendo al tema de los nubes negras. Estas personas siempre van a criticar cualquier cosa. Van a verificar cualquier detalle que ellos puedan sacar de punta por ahí se van. Pueden ser ejemplos como la hora del show, si hay show, se van a quejar si no hay show, se van a quejar si dijeron que el uniforme era de este color y ellos no tienen pues no tienen dinero para comprar la camisa. O no se quieren poner esa ropa o viceversa, muchos factores ¿verdad? También pelean por el repertorio, también pelean si el lugar es lejos, también pelean que si el sonido es una mierda, también pelean por todo. O hacen comentarios por todo. Yo en la experiencia mía musical he tenido varios colegas que han sido nubes negras y como dije al principio yo he participado a veces de ese corillo. Pero hay una anécdota que quisiera compartirle a ustedes y fue una vez que fuimos a un país y me tocó de roommate en este país a un roommate nubes negras. Y pues dentro del día pues tuvimos un momento en que pues los dos estábamos ya en el cuarto y empezó a zumbar veneno. Y fíjate a veces pienso que lo hacen hasta sin pensarlo, zumbar veneno solamente tal vez por desahogo o por o porque ya son así ¿verdad? Pero nada, empezó a zumbar su veneno y yo empiezo a escuchar, a escuchar y a escuchar todo lo que está diciendo y poco a poco comienzo como a validar lo que él está diciendo y a decir que sí a todo lo que está diciendo y a decir tienes razón y yo puedo entender que en general él estaba suponiendo todo lo que estaba diciendo. Así que llegó un momento en que él me lavó el cerebro y yo estaba pensando literalmente como él, me expresaba como él y estaba molesto sin ninguna razón. Y yo sé que esto, la mayoría de las cosas que eran, eran suponiendo ¿verdad? Ese es el problema que a veces suponemos mucho. Y como dije ya dentro de un ratito estaba hablando igual que él, pensaba igual que él. Pero llegó un momento en que salí del cuarto, le hice un comentario a otro pana que no tenía nada que ver y él fue el que me, como que me dio contra la laje. Y yo, pero chico que tú hablas, estás hablando mierda. Eso no es así. Y ahí fue como que, uh, espérate. Estoy, estoy envenenado. Este, así que yo dentro de todo, porque eso no se acaba, este, trato de... De que cuando vengan esas vibras, pues, tratar de, obviamente, escucharlas, pero tampoco que se queden en la mente y, pues, no suponer tanto. Y por eso que cada vez que viene alguien así, pues, trato yo de, de, de mantener, ¿verdad? La, la mente, eh, bien puesta y tratar de no absorber todo ese veneno. Bueno, yo sé que en anécdota hay temas y uno de mis consejos es que traten de, de evitar a estas personas, ¿verdad? Hacerle mute para que así ese veneno no, no le afecte a usted. Como dije, yo sé que hay anécdotas, hay, si tienes alguna anécdota que quieras compartir, déjamelo saber por aquí. O, o sea, sepas de alguien, o sepas qué pasó, o, whatever. Yo sé que muchos hemos tenido anécdotas en este sentido, o uno mismo, ¿verdad? Que haya participado de, de este corillo de las nubes negras. Eh, déjamelo saberlo, ¿verdad? Así que voy a dejar esta reflexión por hoy, o este tema random. Eh, lo llevo. Gracias por todo. Denen like, suscríbanse, todo este tipo de cosas. Así que, vamos a decirle que no a las nubes negras y no ser también, o tampoco, unas nubes negras. Los llevo.